No importan las fronteras cuando lo que buscas es la mejor atención y el compromiso de entrega. Gracias por habernos elegido como tu asesor SEAT y bienvenida a la familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.